La realidad es que las condiciones económicas de cultivo y la proyección que tenemos con este gobierno la verdad que da aliento a uno como semillero de encaminarse y ponerle foco al cultivo. Hace poco se cambió lo que es la marca, MacroSeed es la marca global para Luis Dreyfus de lo que es semillas. Como semillero estamos presentes desde el 2009 donde comenzamos con soja con el nombre de LDC Semillas y estamos en el cultivo de trigo a partir del año pasado que surge a partir de un convenio de vinculación tecnológica que se realizó con el INTA para lo que es la comercialización de variedades de trigo pan donde el programa de mejoramiento de trigo del INTA genera las variedades y nosotros las comercializamos. Y Córdoba principalmente, como bien decís, es una de las provincias agrícolas que más aporta y bueno, es un gran desafío para Dreyfus entrar al mercado de semillas en soja, fue el primer cultivo que entramos y entrar en competencia en Córdoba fue un desafío muy grande. Hace ya varios años, en Córdoba tres años fuertes que estamos en soja y bueno, hay zonas donde nos estamos desarrollando un poco más como esta zona norte de Córdoba con alguna variedad que cobró mayor importancia como LDC 5.3 así que la idea es brindarle al productor un porfolio bastante completo para captar todas las necesidades que tienen en las distintas zonas de Córdoba. La realidad es que lo que vinimos a presentar hoy, que son cuatro nuevas variedades que sumamos a un material que ya se presentó el año pasado el que se presentó el año pasado, que fue el primer material con lo que salimos comercial que es el MS Inta Bonerense 514, que es una variedad de grupo 1 de calidad, de ciclo intermedio es el único material de grupo 1 que tenemos y las cuatro variedades que sumamos este año, que presentamos hoy acá en esta jornada es una variedad de ciclo largo, que es la MS Inta Bonerense 215 que es una variedad que generó el Inta Barrow, es un grupo de calidad 2, ciclo largo con buen perfil sanitario y muy buen potencial de rendimiento después tenemos dos variedades de ciclo intermedio, donde ahí hacemos bastante foco para lo que es Córdoba, porque tenemos una variedad que es MS Inta 415 que es una variedad con excelente perfil sanitario y muy buen potencial de rendimiento después tenemos otra variedad que es MS Inta 615, que es la otra, que es ciclo intermedio grupo de calidad 3, también con excelente potencial de rendimiento y que vemos en esa variedad, una variedad que cuando se le da a los ambientes tiene muy buena expresión de rendimiento y podemos ir a capturar techos de rendimiento bastante alto y por último, una variedad de ciclo corto, que es la MS Inta 815 que es una variedad también con muy buen potencial de rendimiento como para terminar las fechas de siembra, ya que es una de las variedades más cortas que están actualmente en el mercado, que va a estar este año en el mercado Tenemos una red comercial interna, que es una red de acopios tenemos actualmente en Córdoba, son 6 oficinas de acopio distribuidas en Jesús María, San Francisco, Sacanta, Levalle, Río Cuarto y Marcos Juárez perdón, y Río Tercero, y a su vez tenemos una red de distribuidores también distribuidas en Jesús María, en Córdoba, en Río Cuarto son comercios que se pueden acercar y hacer su consulta